¿Qué edad tienes? Si ya eres mayor de 25 años, déjame decirte que ya iniciaste tu proceso de envejecimiento. La científica Pura Muñoz Canove se especializa en la materia, subraya que la investigación es esencial para lograr fármacos que en ningún caso lograrán la vida eterna, sino que nos ayudarán a envejecer mejor. Ella propone una idea contraria de lo que tú y yo creíamos hasta ahora, que el declive agudo de la capacidad regenerativa y funcional en tejidos y músculos solo ocurre en edad geriátrica. La especialista menciona que a partir de los 25 años o antes de los 30, en todo caso existe una pérdida de masa muscular, que aparece de manera gradual, aunque luego hay un declive agudo final cuando llegas a la tercera edad. La juventud entonces es solamente un pestañeo en nuestras vidas y nosotros somos resultado de nuestra genética y epigenética, que son las marcas químicas que controlan la primera. Finalmente con lo que heredamos podemos hacer bien poco, pero la epigenética está muy ligada al estilo de vida, a cómo comemos, al ejercicio e incluso a la educación. Una y otra hacen que algunos de nosotros envejezcamos con estilo y otros simplemente no. Si te gustó la información, comenta, comparte y síguenos en nuestras redes sociales.